Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca del embarazo en la adolescencia, una realidad que viven el 20% de los jóvenes en nuestro país. Según los datos, según los expertos, la edad más apropiada para tener un hijo está entre los 20 y los 35 años, ya que antes de esta edad o después de esta edad puede considerarse como un embarazo de alto riesgo debido a las complicaciones que pueden existir durante y después del embarazo. Ustedes sabían que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazo en la adolescencia de las edades de entre 15 y 19 años. Y si consideramos que esta problemática social también va muy de la mano con otra, como el nivel de desarrollo económico y social de un país, pues México no se queda atrás, ya que también México ocupa de los primeros lugares en nivel de pobreza a nivel mundial, ya que casi el 50% de nuestra población vive en la pobreza. Las principales causas, como ya mencioné, la violencia doméstica, la pobreza, la falta de educación sexual, la falta de una buena comunicación con los padres y el abandono de los estudios. Me gustaría hacer hincapié en esta parte de la educación, ya que es una parte fundamental para que los jóvenes, los adolescentes puedan tener herramientas para un futuro y que puedan desarrollarse tanto a nivel económico y social. Otra de las causas es la presión social por parte de los amigos o incluso por parte de la misma familia o de la comunidad, que en algunos casos presiona a los jóvenes, como en el caso de las comunidades indígenas, donde las mujeres obligan a las niñas a casarse a una edad desde muy temprana edad, y pues esto también influye mucho. La cuestión cultural. La concepción de la maternidad influye dependiendo de cada cultura y en México la cuestión de la maternidad se ve, se exalta, se santifica y en esta parte también se da como una forma de realización personal de la mujer ante la adversidad de nuestras circunstancias históricas, tanto históricas como de un país que nos imposibilita nuestro desarrollo personal y donde tenemos menores oportunidades laborales y educativas. Algunas de las consecuencias podrían ser el rechazo social por parte de los amigos, por parte de la familia, una autoestima baja, frustración, el rechazo de la joven hacia el bebé y sobre todo también complicaciones económicas y complicaciones en el embarazo de la salud. ¿Qué se puede hacer al respecto? Considero que también tener una buena educación sexual tanto en la familia como en las escuelas es fundamental ya que los padres o la familia son los principales pilares para la educación y la formación de los jóvenes y también para que estos puedan hacer conciencia y puedan pensar y ser más responsables acerca de sus decisiones en un futuro. También creo que es importante fomentar el uso de los anticonceptivos en las jóvenes y hay muchos tipos de anticonceptivos que ustedes pueden utilizar. Yo creo que pueden asistir a los centros de salud de su comunidad, con los profesores, con sus papás y generar un ambiente de confianza con sus padres, tanto de ustedes como de los papás y viceversa. Finalmente quiero acabar mencionando unas frases de un spot publicitario que hizo una campaña del gobierno hace unos meses que pues algunas de estas dicen así Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida Si vas a la fiesta, lleva globos y lo caliente no quita lo inteligente Bueno, este fue el tema de hoy Me dio gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima videocolumna Soy Geloa Núñez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!